es que hay corta eres que no sé nada del juego sé lo mismo hola paul y cómo estaba preciosa es un rpg si civil es un rpg espérate que no has visto es que es una locura y en cuenta que esto está hecho por el mismo creador de bayoneta con la misma gente de bayoneta los esploratinos aquí andamos paul y y yorha squadron come in to be here all units have penetrated the stratosphere autopilot systems green across the board this is operator six o all units confirmed we've passed the fifty kilometer threshold and are proceeding toward the target understood once you reach their anti-air defenses proceed to manual attack formation then destroy the goliath class unit by any means necessary and gather what they do you can understand well age down all units activate manual mode and rely on visual to evade already engaged free movement unlocked origin point of long-range lasers confirmed 11 b down our h o 2 2 2 9 cancelers are ineffective now it's good thank you thank you alert enemy unit sighted ahead y bajar request permission to engage permission granted permission granted yo flipé muchísimo cuando vi esto eh 7E down 7E down 7E down 1E down assuming captain's duty multiple surrounding enemy air units confirmed requesting permission to assume mobile configuration permission granted explain mira 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 esto cambia medio del juego y te convertes un super robot ahora o sea de un segundo a otro Se ha cambiado el género del juego Han eliminado a todos nuestros compañeros No, pero espérate que eso no es nada, eh 2B a Operator 6.0 Todas las unidades de unidad está bajada La operación está comprometida Encuentro de más ordenes Operator 2B Necesitamos que se reunir con la Unidad 9S Y empezar a cazar datos en el terreno local Y ahora lo vuelve a cambiar Y ahora lo cambio otra vez Te cambia los géneros del juego a cada 2 por 3 O sea, te mezclan muchas cosas de naves Ahí ves que ha subido a nivel 2 Parece un poco anime viejo de mala calidad Bueno, es un juego japonés Ahí No, 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 no... No, 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 no No, no, no... j alert 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 en en te vuelve a cambiar la jugabilidad el Nier, sí, Candy a ver más Nier Z, ¿quién te conoce? son Z, las dos Z me parece un poco anime viejo, eso me ha ido ya in game, sí, sí yo quiero ser como esa waifu ¿quién no? ¿quién no? hasta yo, hasta yo quisiera ser to be digo que, ¿qué va, Candy? ¿qué dices? ponte el pelo blanco y ya está y ese vestido a ver de aquí se puede cambiar es que de aquí ya sí puedo cambiar cosas del juego, a ver voy a subirle a los gráficos ¿vale? ustedes me dicen si si se ve muy lagreado ¿ok? si se ve muy lagreado ustedes me dicen de guña se pasó la misión uy, sí se me lagreado porque se me lagreado hasta a mí se me lagreado hasta a mí cosa que no entiendo por qué me parece muy extraño esto no sé qué es esto de Fidelity ¿será eso lo que consume tanto? no, no es eso el difuminado este pero sigue consumiendo esto es una locura yo nada pero te tengo a 160 no va lagre hombre, si va lagre ¿no? va un poco lagre si va, si va lagre si va lagre falta RGV no entiendo cómo consume tanto voy a dejarlo como lo tenía puesto ya está no voy a dejar así yo recuerdo que cuando yo jugué esto por primera vez no podía ni jugarlo ni en lo mínimo ni al mínimo una cosa curiosa es que si me matan hay que volver a empezar lo de las naves pues hay que empezar otra vez desde el principio por aquí sé que hay algún objeto para recuperar vida de hecho voy a usarlo porque me di cuenta tarde de eso en el juego no te lo explican en ningún momento que tienes ese inventario allí y yo me di cuenta cuando ya había muerto como dos veces porque además yo lo jugué en Superheart ay dios mío me ha bajado mucha vida vamos a curarnos está alto el juego está muy alto hola Martinita bienvenida vuelta guapa le bajo un poco le bajo un poco me da mucho la estética claro está bonita le bajo un poco se oye bien le bajo entonces solo un toquecito las voces no las voces lo dejo igual ustedes díganme ustedes me dicen soy muy alto soy lo que sea igual me dio no sé si hay alguna forma de usar esto de forma rápida si si hay forma si hay forma pero me tengo que acostumbrar a ello antes lo que se va a hacer mejor asegurarse de que está muerto la próxima vez eso fue peligroso y le ven algo así ah no mi nombre es 9S estoy aquí para dar apoyo copia eso entonces ¿es ese gran olor buzzsaw el goliath que vino aquí para sacar no solo un otro sistema defensivo oh bueno supongo que tenemos que encontrar el target ¿no? tengo un unidad de volantes así que voy a mirar alrededor del perimetero bien voy a trabajar mi camino dentro de la tierra aproveche candy que aproveche a mi se escucha genial ok ese es un tipo tutorial correcto momo cristal muy buena momo cristal si ese es un tutorial más o menos te enseñan cosillas pero pero lo que pasa es que en ningún momento te dejan experimentar por tu cuenta todo el rato hay acción ahora es la primera vez que puedo experimentar como va el menú y tal por mi cuenta ahora sé que por ejemplo si pulso aquí puedo cambiar el conjunto de armas y aquí puedo cambiar de ítems y usarlos con la B ok vale eso no lo sabía eso no lo sabía ves creo que fijaos si no LT ups bueno no quería hacer eso pero me encanta vale Bill besos suerte con las clases Bill suerte guapo suerte quiero ese vestido es muy sexy muy sexy la verdad no te voy a decir que no yo perdí como tres veces con el primer jefe el primer jefe es ese que acabas de ver creo yo gracias por el host gracias por el host pero cuál nivel está jugando el último que acaban de bueno es que no es el último es el primero este es el segundo nivel si es la primera bueno ya lo había jugado hace tiempo pero llegué a matar a ese bicho sabes y con mi antiguo PC no lo podía jugar o sea lo jugué hace mucho tiempo como tenía el viejo PC hace como dos años y mi PC no lo aguantaba así que lo tuve que dejar de jugar porque iban muy lagueado iba horrible era injugable y ahora lo quiero lo estoy volviendo yo llegué a matar a ese bicho me acuerdo que lo maté y ya después creo que no avancé más después creo que no avancé más yo recuerdo que sí que morí como 15 veces para llegar a ese bicho pero es que no sabía algunas cosas como que cuando tú pulsas select momo cristal tienes aquí un inventario y aquí tienes un montón de curaciones que no te dicen que las tienes y las puedes usar aprovechalas porque es que si mueres vuelves a empezar desde el principio es que es un vestido de gothic lolita a ver tan lolita no es tiene y eres parte de la serie Drakengard tenemos solo un minimapa ahí abajo esto es una cosa que me gusta mucho los juegos que cada rato te cambia de género ahora estamos en un juego 2D o sea 2.5D o sea cada rato te cambia de jugabilidad y así sin que te des cuenta ¿sabes? es una maravilla gótica curona besos candy besos es muy lindo claro está bonito vale si no lo dices a mi o si lo dices a Isober hay que etiquetar eh candy que la gente vuelva a interpretar esas palabras a los dos yo nunca he jugado nada de furros salvo por Star Fox Star Fox ¿qué es eso? ¿qué es eso? vale Star Fox se considera de furros claro Star Fox es un es un es un zorro es un furro al final al cabo es un furro Star Fox Star Fox barons segundo tengo que ver una cosa está llegando muy alto el sonido no la música voy a bajar un toque a la música está llegando a picos si en que estaba bien está muy alto está muy alto el juego de furros fue sonic seguro que no seguro que ha habido más pero el primero así popular popular puede que se ha sido sonido ha habido más porque antes de sonic estaba el bubsi que era un gato raro tiene cool down candy a pronunciar escribir dos años y dos semanas candy oye cómo estás paul y así ha rotado que no te veía ayer creo que había runa por aquí pero ya no viene mucho si me comentó un vídeo en youtube ayer de el cerita lo comentó el gato era humanoide sí 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 busca bubsi pero te vas a arrepentir si lo buscas se va a volver a desaparecida se va a volver mucho la música o que hay mucho sonido de fábrica en este sitio hola shio cómo estás preciosa bienvenida está bien vale perfecto gracias este no lo sé como cristal porque te interesa o qué luego se ha redes ya que no te ha créado Análisis. Estos controles de los elevadores están cerrados y no pueden ser usados. Este lugar seguro que es grande. Creo que los humanos usaban como una fábrica de armas. Pero ahora es solo caer con las máquinas. El enemigo parece que ha repurpado la planta para aumentar su producción de máquinas. Así que si no lo destruyamos, ellos van a seguir. Un amigo pregunta. Ajá, sí, claro, un amigo. Hola, Sio Bella. Yo estoy bien, un poco estresada con la Uni. Me están mandando muchas tareas. No puede ser, Pauli. ¿Qué estudiaba su, Pauli? Me lo ha dicho como 500 veces, pero tengo muy mala memoria. Cuando me lo digas me acordaré. Ya es mi tercer año y te queda poco, Pauli. Te queda poquito. No pasa nada, Candy, no te preocupes. ¿Cómo me recupero la vida? Se recuperó solo, creo. No pasa nada, no te preocupes. No pasa nada. No pasa nada, que no pasa nada, vacío. No pasa nada, porque viene mi cao. No pasa nada. No pasa nada, hay mucha 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 agua. No pasa nada. Te quedo. Se recupera todo. No pasa nada. ¡Madre mía! ¡Cuántos luchos! No parece que en este ángulo la cámara no se ve mucho, eh, y los bichos se confunden con el suelo. Más bichos. Más bichos. Más bichos. Comercio internacional. Comercio internacional. ¿Quién más estudiaba eso? ¿Hay alguien más aquí que estudia eso? Yo te pregunté eso hace poco, Pauli. No, ese es Zule. Zule también estudia eso, ¿no? Los contenedores creo que había un objeto. Pues a ver, me regreso. ¡Besos, Hansi! ¡Besos, guapa! Tiene mucho el 2D y el 3D. Sí, sí. Siempre sin... Sin que se note mucho, la verdad, en la jugabilidad. Pues creo que no hay nada. A lo mejor mataste a un bicho y espaguneó algo dentro de los contenedores. O sea, a lo mejor lo mataste dentro de un contenedor. ¡Gracias, King Wapoo! Yo también te quiero, hermosote. ¡Gracias, King Wapoo! Yo también te quiero, hermosote. Vale. Sí, creo que Zule estudia también eso. Hoy me lo dijo, pero no me acuerdo. Soy un desastre, Pauli. Me lo dijo hoy mismo. Me dijo... Era algo internacional. Y creo que era eso. Uniproof apparatus detected on enemies. Close range combat is advised. I know. Y... ¡Vale! ¡Gracias! Mientras... ¡Ahhh! ¡Vale! Y sí. Me cambié en la cámara otra vez. ¡Eh! ¿Por qué hace cura sola? ¿Cuántos son? Hay cosas que se me olvidan Tampoco puedo acordarme de todo Es que no puedo acordarme de todo Se puede ir por abajo Vamos a explorar por abajo Ah, no, no se puede No se puede, ¿no? Pajaritos ¿Qué dices? Yo pensé que me estabas hablando de un personaje nuevo que de verdad hayan metido A ver, juegos desde arriba han existido muchos ¿Por qué me dan tantas cosas? Claro que sé lo que es el Dofus Sit ¿Quién te crees? ¿Con quién te crees que estás hablando? Sé lo que es el Dofus, el Wakfu Los he jugado, los dos Sí, 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 sí Perdón Nada, sí sé, sí sé ¿Por qué? ¿Estás jugando? Ah, pero el Dofus es de pago Mejor el Wakfu Que es gratis La serie sí sé que existe Pero no la vi Tiene pinta de ser un jefe ¿Qué es esto? Ah, son dos cabezones de estos Madre mía Pues espérate que me voy a curar antes de cualquier cosa ¡Ay, toro! Ups, creo que fallé ¿Y la otra? Ahí está Voy a focusear a esa ¡Ay, toro! Me mataron Vale, me mataron Las chorjas fueron exterminados Y así la tierra se convirtió en un paraíso para las máquinas Vale, me pasé el juego Fin ¿Y acaba? ¿Qué? Bueno, el problema es que yo no sé dónde se guarda esto, eh Decía que no había autoguardado Hola, Franco ¿Cómo estás? Bienvenido Ves, no hay autoguardado, tío Y tienes que volver a empezar todo, eh Es una flipada Me acuerdo que me pasó eso también Me pasó eso también Es una flipada tremenda Desde el principio Es una cosa loquísima esto, eh Si te matan Ahora empezar No, no hay autoguardado Esto es el comando Este es el comando YoRHA-Squadron, ven 2B aquí Todos los equipos han penetrado Estran Autopilot sistemas Green across the board Este es el operador 6O Todas los equipos confirmados Me parece un poco loco esto, ¿eh? Lo peor es que no te lo puedes saltar, los diálogos estos ¿Y eso, Franco, por qué? ¿Vas a un torneo o algo? ¿Qué significa UHC? ¡Un vuelo a solucionar antiguas! ¡No, amigo! Mucha suerte Franco A por todas A ganar, a ganar Ya te iba a decir que no hicieron nada Creo que en móvil tampoco Sid Creo que en móvil tampoco hicieron nada Capitán, creo que 4B down 2B to Operator 6O All allied units down The operation is compromised Awaiting further orders Operator to 2B We need you to rendezvous with unit 9S And begin gathering data on the local terrain Understood Pues animo Franco A ganar Creo que ganes Esta vez voy a ir mucho más rápido que la Que el primer intento Ya que se como funciona todo Voy a hacerlo mucho más rápido bajos en avocado o se como funciona todo Boa Loco 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 ists ¡Suscríbete al canal! 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 a poco Me lo voy a saltar porque lo vimos ahorita Sí, me mataron Muy buenas, Haya, ¿cómo estás? Haya Sege, y hola Simón, ¿cómo estás? Guapísimo, bienvenido ¿Qué tal todo? Que si te matan tienes que volver a empezar de cero Pero Eso solamente al principio, después Después no No sé por qué hicieron al principio así Supongo que para decirle a la gente Ey, amigo Mira lo que estás jugando Estoy todos los días, Simón, todos los días Entre las 6 y las 10 de la noche Hora española A no ser que avise lo contrario Por Discord Discord es donde suelo avisar Si no hay directo, pero Si no digo nada Entonces sabrá No pasa nada Y solo vamos a hacerlo más rápido esta vez Unas que ya te lo sabes Tampoco es tan difícil ¿Qué tal? No pasa nada No pasa nada No pasa nada Kao No Где No pasa nada No pasa nada Creo que hay que borrar el foco de hoy, Simon. Le jugamos al Cucoro. ¿Qué ves mi hijo? ¿No me escuchaste bien? ¿Se me escucha bajito o qué? Decía que hay que borrar el minijuego de hoy, de la lista de minijuegos que está allí en el documento. ¿Qué viste? ¿No me escucha bajito o...? Ojo por otra cosa, que no me escuchaste. Ahora tu volumen, vale, vale. Pero se escucha el juego muy alto me dice, ¿verdad? No me escucha. ¡No! No me escucha. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Será unopo de arruinaire! voy a poner una curación de estas repurposed the facility to increase their overall machine production so if we don't destroy it they'll just keep coming yeah 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 ¡Gracias! Me he escuchado que la maquina esa dijo algo de... de 2B Pero no sé si fue la imaginación ¡Gracias! 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 ¡Analycias! ¡Elevatores controles y no se han usado. ¡Suscríbete! Alert. Bulletproof apparatus detected on enemies. Close-range combat is advised. I know. ¿Soy puro Bansai? ¿Pero se puede o no se puede? Yo era para irme un rato a la playa o algo así. Sin caminar por ahí. Solamente estar sentado un rato por algún lado. O caminar un poquito si eso. También depende del día que haga porque hoy ha hecho un día horrible. O sea, yo salí del trabajo y estaba todo nublado. Y me daba mucho miedo que me agarrase la lluvia. Así que a ver qué día hace mañana. Si hace buen día, lo hago. No hay un sitio donde puedas ver cuánto queda. de datos y ya está para estar pendiente o sea en la web o algo así ahora toma sombra la fábrica, pero no encontrar algo que parecía que el target tal vez los... no sé, está cambiando de lugar es eso? ¿me quiere decir los de las tiendas? sí, más de plantas y animales aquí de lo que se había visto probablemente por el ambiente cambió claro toma sombra cuenta lo que tú quieras siéntete libre cuenta cuenta vale vale cargaré alguna cosa en facebook o lo que sea unas historias de instagram o algo así viste los anuncios esos que aparecen y te dicen que te van a dar un premio por una encuesta una persona mandó una de esas encuestas al grupo de la escuela porque el anuncio te decía que tenía el poder o un contacto whatsapp no nunca entres a esas cosas toma sombra nunca de los nunca suelen ser timos o sea nunca 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 a no ser que venga de una fuente muy confiable nunca entras en ese tipo de enlaces suelen ser cosas maliciosas de adidas vale otra vez llegué aquí a ver si no me matan de adidas de adidas ¡Suscríbete al canal! ¡No me juegas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya está? ¿Es eso? ¡Correcto! Toma sombra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso ¿Qué es esto? Espérate, espérate, espérate ¿Y cuánta vida tengo yo? Cúrate, cúrate, cúrate ¡Ey! Madre del amor hermoso ¡Ey! ¿Qué es tu estado? Este es el Tardón, voy a destruir Ah, sí, te daré un apoyo Ya no sé, lo acabo de ver cómo se metió bajo el agua Uy, risa Ay, turno, que casi Casi me caigo al agua yo también Hola, Sairos ¿Cómo estás, hermoso? Es un Megazord Optimus Prime No me vendría mal un Megazord a mí, eh Ya ni siquiera sé cuánta vida tiene Ya ni siquiera tengo su barra de vida Pícnic No, ha vuelto a la vida No, ha vuelto a la vida Sigue con vida el coso Sigue con vida el coso No, ha vuelto a comer una pizza ¿Qué va, Sideshift? El Horizon es mundo abierto, eh El Horizon es más tipo Tomb Raider Bien, Harvey, aquí andamos Ya cansadote Ya lo cansadote Pero me alegro que estés bien Ay, Dios mío, no tiene pierna Ah, bueno, eso no lo sé Sideshift porque no lo he jugado Pero yo no he jugado al Horizon I have to help 9S I have to repair him Hod, get me staunching gel And Logic Virus vaccines Then access the Inadvisable The subject's vital signs are too poor To attempt field repair Shut up Just do what I say 2B Just go Me too, shut up too We, we're soldiers We take pride in our service HO-229 flight unit Command 677 received Usage rights transferred from 9S to 2B Requesting acknowledgment Please All right All right Brainstorm Kustod 你們 Elliott Kustod 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 que no para la fiesta I didn't know the machines have that kind of intelligence To be I found a weakness in the target Hacking in To provide support To be The control On the enemy's upper arm Use your pot Should be able to Take it over I told you to shut up Is this Is this a win time or something Control Of upper arm Seized from enemy unit Marking weak point Got it This is control system Affirmative Infiltrating enemy subunit Behavior table adjusted Balance controls overridden Enemy unit subjugation complete What? Madre mía Eso le revienta No puede seguir con vida Ya después de eso No You just Die already Talk about bringing the battle to them I'm A to be Contact command Request assistance No It doesn't look like that's Going to be necessary Eh How great I must I don't imagine This is going to end well The black box It's ready Right Requesting Destruction of enemy hostiles Via black box reaction Request accepted To be It was an honor to fight with you Truly The honor was mine Si Cyrox Algo así Y ahora que pasa Si creo que son como androides Yo no lo se Está empezando el juego Apenas Estamos empezando apenas Así que no Tienen pinta de ser como androides ¿Cómo estás Juni? Guapo Bienvenido ¿Esto qué es? Estamos ahora en el espacio Anda Los logros no los veo No sé de qué son los logros Guardado posible Vamos a guardar Vamos a guardar Porque llevo un buen rato De hecho creo que hasta lo voy a dejar aquí Todo Voy a avanzar un poquito más Porque estoy intrigado Estoy intrigado La cruz quiere decir Que me de 5 horas ¿Qué? No pasa nada Toma sombra No te preocupes Y se acabó Llego muy tarde Si Juni Pero no pasa nada No pasa nada No te preocupes Esta es mi habitación To be Imagino que entonces Estamos con una explosión espacial Pero Mira Ahí está 9S Por transmitir mis datos Al búnker O sea ¿Hizoberon una copia de seguridad Antes de morir o qué? Güí No 7S 9S Creo que esta no está muy de acuerdo Con eso de Gloria a la humanidad Creo que Tuvi no está muy de acuerdo Con lo de la humanidad Este jugador quiere conexión para compartir mensajes ¿Quieres conectarte? Si ¿Cómo ha estado? Bueno, regular sim Pero aquí andamos, Juni Mira, voy a dejarlo acá Voy a dejarlo aquí, creo Porque hago Just Dance y sudo mucho Y tengo que ducharme Toma sombra 5204 A.D. 5204 A.D. 5204 A.D. Humanity launched its counterattack Deploying an army of androids From a network of orbiting bases But after more than a dozen large scale descents Upon the enemy We still haven't managed to repel the invaders That is why you, the Yorha forces exist To break this stalemate Once and for all You are our ultimate weapon And you must put an end to this war Understood, sir I wish you good hunting Glory to mankind Glory to mankind Glory to mankind Vale, pues ya sabemos que son androides Efectivamente To be, ¿puedes oírme? Estoy Primero debes comprobar el ajuste de brillo ¿Cómo que el ajuste de brillo? ¿Ajuste de brillo de qué? Ah, joder No veía nada Vamos a comenzar Veremos cada ajuste por orden Vamos a empezar ajustando el brillo Ya, pero ¿no crees que debimos hacer esto Al principio de la partida y no ahora? Es un poco tarde ya para cambiar el brillo A ver Me gusta como estaba Estaba bien Me gusta hasta que solo veas el ícono derecho Pues tendría que pagar mucho esto Pero Me gusta dejarlo más o menos a la mitad Porque Es por el directo Ahí está bien ¿Se ve bien? Sí, se ve bien Recibido Y debería informarte de que todo este proceso Se está grabando para la posteridad Ok No pasa nada Sí, sí Pero si lo tenía bien todo Ya lo había ajustado ¿Por qué me desajustan mis opciones? Qué pesado, ¿eh? ¿Me escuchas? ¿Ya había configurado todo esto? Sí Estoy bien Hay algo en tu voz que me calma Ah, qué bonito Vamos a decirle eso Como que glory to mankind Muy buenas, Xavi Punk ¿Cómo estás? Bienvenido ¿No están al servicio de la humanidad? Pues eso parece Correcto Es el lema de De ellos Como que Como que permiso de autodestrucción ¿Pero para qué quiero yo esto? ¿Qué es eso de autodestrucción? Ok, bien Si cosas van mal durante una opción Puedes tener que sacrificarse Para terminarlo Así que Una vez que terminas Haciendo ajustes Puedes ir adelante Y cerrar esto No entiendo ¿Qué es eso de autodestrucción? Pero bueno Supongo que es parte del juego No entiendo 9S El comandante me ha puesto en charge de tu mantenimiento, ma'am Eso significa que voy a hacer las pruebas regulares de ti desde ahora Entiendo Oh, no te preocupes Nos modelos 9S son los mejores, ya sabes Aunque supongo que no estamos conocidos por nuestra modestia 9S Hmm? ¿Qué es eso, ma'am? Stop calling me ma'am ¿Huh? No hay necesidad de ser tan formal Uh, alright Si lo dices Oh, no me olvidé El comandante me llamaba por ti Me mejor vamos a ver lo que pasa, ma'am Er, 2B Muchas gracias, Yerick, bienvenido Gracias por el follow ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mira cómo me sigue el 9S Se rebuguea cuando me regreso Se rebuguea A ver, quieres descansar, espérate ¿Qué es esto? Comprar Una tiendita Recuperar Recuperar Ataque físico Ataque a distancia No me ha sido horrible Las voces en inglés Eso es cosa mía Eh, ¿tú lo jugaste en japonés o qué? Sí vi que podía ponerlo japonés Pero No voy a entender una patata en japonés Prefiero por lo menos entender algo Eh, ¿cómo estás, Yerick? ¿De dónde nos visitas? Punto pesca Mostrar un icono en área donde puedes pescar Estos son como chips, ¿no? Muestra el indicador de vida del jugador Bueno, yo realmente no sé muy bien para qué sirve eso todavía Así que no voy a comprar nada Ya compraré cuando No me entere para qué son estas cosas ¿Algo están los subtítulos? Sí, pero a mí me gusta oír también Estos son los puntos de guardado, ¿no? Punto de acceso, buzón Selecciona buzón de entrada en un punto de acceso Ok, punto de entrada Prueba Este mensaje sirve para verificar tu cuenta de correo Ok Me ha recordado a mi trabajo Espérate, es para acá Para donde hay que ir Así que vamos a explorar el resto de la nave ¿Se puede entrar aquí? Mira Vamos a robar A robar eso ¿Por qué pones EPS ENG? Significa Spanish-English ¿Por qué ponerlo en el título? Pues porque mucha gente puede entrar al directo Por el título Y saber que hablo español e inglés Por eso Por eso toma sombra Vaya, hola Por qué no usar solo una Bueno, porque la llevan encima Bueno, no sé Ya aprenderemos supongo Si quieres ir a la sala de mando Si quieres ir a la sala de mando Sigue por la izquierda La tienda de mantenimiento está a la derecha Ya, ya con cuidado Nos vemos Ok, ok, ok Ok La habitación de 9S Todas las habitaciones son iguales Último recurso Sí, pero Uy, que puedo disparar en la nave Y puedo golpear en la nave también Último recurso supongo Hola, utilizas medicina de recuperación Es el producto estrella de nuestro departamento de desarrollo tecnológico Puedes comprarla a través del monitor de la habitación Así que úsala, ¿vale? Pero tampoco sé entonces por qué armó tanto drama Cuando murió el 9S ¿Por qué tanto drama? Si se recuperan aquí arriba otra vez ¿Les penalizan de alguna forma o qué? No entiendo el drama entonces ¿Esto qué es? ¿Otro piso? Ahora no puedo abrirlo Se trata de mantenimiento Soy la persona adecuada Comprar Esto es igual que la tienda, supongo, de abajo, ¿no? Mejorar pot Pot A No sé qué es un pot Todavía Fusionar chips No puede fusionar este chip Porque no dispone de ninguno Claro, no sé ni lo que es un chip En el juego Dispara un potente láser Hacia donde mira el pot Ah, el pot es el robotito El pot es el robotito entonces Estas son las armas Escudos Más ocho Almacenamiento Bueno, esto no lo voy a comprar Porque no sé para qué son todavía Yo lo estoy explorando Solo venía a ver Solo venía viendo No, toma sombra WTF No existe eso Buenas, buenas Hemos estado hablando cerca De la flora y la fauna Que se ven En la superficie Y las operadoras Les gusta recopilar datos Qué suerte tienen Las tropas de combate Ojalá me dejaran Me dejaran ir directamente A recoger datos Si pudiera Te llevaría conmigo Pero Es complicado Sí, pero no me sigo A mí mismo Eso está muy feo Igual nunca la he usado Esa cuenta Toma sombra Habíamos dado la vuelta Creo que sí No, esto es otro ascensor Hola ¿Va a comenzar el despliegue? Qué bien Yo también quiero volar Las unidades de vuelo Son muy caras Así que Si te ocurra Malgastarlas Aún así El trato que les dan Las tropas De ataque Es muy brusco Tú dañaste hace poco La unidad ¿No? ¿Quién creéis Que limpia la pintura Que vosotros desconcháis Con lo bonita que era? Hay que ver Cómo la tratáis Ya, vale Si es culpa nuestra ¿Contenta? Vale Entonces Supongo que sí Por eso no usan La cajita esa Porque es muy cara Si se quejan De un robotito Eso Imagínate la caja esa No me siento bien Se le han dañado Los órganos Del equilibrio Y se ha mareado A pesar de ser Un androide Me han reparado Varias veces Pero No se soluciona A lo mejor Se ha convertido En costumbre Tened cuidado Vosotros también Ver COVID Son las 10 y 10 Son las 10 y 10 Estoy ya muy cansadote Así que A ver Me he terminado De probar esto Nunca me canso De ver la tierra El hangar Se puede llegar Desde el ascensor De al lado Al hangar ¿Esto? No, el hangar Es el de arriba Vale, vale Y si duermo ¿Qué pasa? ¿Se guarda la partida? Guardar Sí ¿Quieres continuar jugando? No Vale Pues ahí lo dejamos La mañana seguimos La mañana seguimos No, no, no No, no No, no No, no No Gracias por ver el video.